Como suele ser habitual los domingos, nuevo vídeo de la sección Triple Anasis Hoy os traigo la reseña de un título indie creo que bastante desconocido Yo lo conocí a raíz un poco de que se distribuyó en físico por Super Rare Games Me refiero a este Will You Snail, un título súper interesante que la verdad que me llevó una sorpresa muy pero que muy grata y de ahí un poco el vídeo de hoy Así que nada, vamos un poquito al lío y sin más dilación ¡Meto intro! ¡Y empezamos! La cuarta pared Esa pared invisible e imaginaria que está al frente del escenario de un teatro en una película o serie de televisión o en el caso que más nos atañe, en un videojuego Y el término romper la cuarta pared será cuando los actores se dirigen directamente al espectador interactuando con él y haciéndolo partícipe Esto también aplica a los videojuegos y en el caso de Will You Snail, el título protagonista de hoy el papel de ese actor lo asume una inteligencia artificial que sin duda es la gran protagonista de este indie que tanto tanto me ha sorprendido y que desde ya recomendaré siempre que pueda Pero vayamos por partes Will You Snail en esencia es un plataformas en scroll lateral al más puro estilo Super Meat Boy donde por supuesto la dificultad endiablada y ese prueba y error constante son santo y seña Un plataformas 2D que se sirve de una narrativa muy particular relacionada con el término romper la cuarta pared y que sin duda es lo que le otorga ese matiz de juego diferente y especial Controlamos a un caracol que está atrapado dentro de una simulación generada por una malvada inteligencia artificial Squid, cuyo objetivo es claro destruir a la humanidad por completo A partir de aquí deberemos ir avanzando por una sucesión de niveles o fases con luces de neón como telón de fondo y música electrónica que sin duda encajan a la perfección Un apartado audiovisual sencillo pero llamativo a la vez y como digo, muy adecuado para todo lo que se nos plantea De vuelta al gameplay esta sucesión de fases y niveles nos pondrá las cosas muy difíciles Un juego retante retante de verdad pero muy bien diseñado y sobre todo muy variado Las fases más plataformeras por norma muy frenéticas se entrelazan con ciertos niveles donde la resolución de puzzles lo marca todo Es posible que rompan un poco el ritmo pero como se suele decir en la variedad está el gusto Aunque realmente quien marca el ritmo del título es Squid la inteligencia artificial antes mencionada Squid es consciente en todo momento que estamos en una simulación en un videojuego y continuamente se dirige a nosotros a nosotros como jugador de ahí el término romper la cuarta pared Juega con nosotros, predice nuestros movimientos nos coloca trampas, nos trata de desestabilizar se ríe de nosotros, adapta la dificultad del juego según nuestra habilidad y desempeño y todo esto que comento hacen de Will You Snail una experiencia muy particular Por poner un ejemplo más concreto en todo momento podremos bajar la dificultad del juego de fácil a extremadamente fácil y cuando esto ocurra la burla de Squid hacia nosotros será una constante haciéndonos saber que él es mucho más inteligente y que nosotros no dejamos de ser un peón en su malvado plan de erradicar a la humanidad Como pequeña pega el juego está doblado al inglés aunque viene con subtítulos en español y si no dominamos la lengua de Shakespeare en ciertos momentos en esa tensión derivada de la alta dificultad del título el leer esos diálogos puede ser algo complicado y frustrante Para ir terminando con esta reseña hablar un poco de su duración Una duración directamente relacionada con nuestra habilidad como jugador Un juego corto, a priori En mi caso una primera pasada me duró unas 3 horas pero como digo depende mucho de lo que nos podamos atascar con ciertos niveles Y una vez completada esa primera pasada todavía queda mucho por hacer Niveles ocultos, desvíos, coleccionables Un buen factor de rejugabilidad que sin duda es de agradecer Qué gran experiencia he vivido con Will You Snail Un general plataformas Muy bien diseñado Muy llamativo en lo visual y que sin duda se sirve de una narrativa basada en el término romper la cuarta pared para brindarnos algo diferente Un juego muy indie en el buen sentido Una pequeña gran joya culta que como mínimo debe ser probada Y hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí esta reseña de este indie un tanto desconocido que es Will You Snail Espero que os haya gustado os haya resultado de interés Me gustaría que me dejara vuestras impresiones en la cajita de comentarios Y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos contenido de Triple Indie Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!